Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Un aplauso para el primer capítulo de anécdotas del año, año 2024. 2024, para la gente que está escuchando ahí en el 2090. ¿Quién hubiese pensado que íbamos a llegar tan lejos, che? Mucha gente en otra vez, escuchando en otros años, en otra línea del tiempo. 2035, puso uno. Sí. Qué locura. Es que la anécdota llega a lugares impensados. Yo no quiero más, no sé cómo hacer. Espero que arranque y viene este año, comunidad anecdotal. Que tengan un hermoso año lleno de prosperidad y felicidad. ¿Está bien? Vamos que se viene. Deseo un buen año. Un buen año. Igualmente. ¿No es Reyes? ¿Ahora? ¿Fue ayer? ¿O no sé? Melchor, Gaspar y el negro va a saltar. No. ¿Qué cará es? Micho, Tito, Gordo, Cabezón. Un saludo grande. Bueno, gente, basta de chácharas. Vamos a escabullirnos en esta anécdota, a zambullirnos. Cristi. Anécdota, como ustedes dicen, es histórico. Como la anécdota de hoy. Y ojo con la anécdota de hoy que para mí no la quiero quemar, pero puede llegar a ser una de las mejores. No. ¿Qué? ¿Pero de la historia o del año? Pero se la quemó. Ah, pero me subiste la anécdota de alguien. Ah, mirá cómo te... Hija de pudo. Este rambio. ¿El año? ¿El año? Tuvimos muy buenas históricas. Pero esta me parece que si no es la mejor, pega en el palo. ¿Pero te acordás la de...? Ya arrancamos desde el año así. No quiero imaginar lo que va a ser la primera. ¿Pega en el palo y entra o pega en el palo y se va afuera? Pega en el palo y entra, me parece. A darle. Hola Nico y equipo. Muchas gracias por este canal. Veo sus videos cuando estoy mal. Ya que me sacan de la realidad. Somos como una pepa. Sí. Buscás una terapeuta. ¿No era el mejor ejemplo? Salud mental. ¿La pepa te saca de la realidad o no? Sí, sí. Te meten atrás. Es perfecto el ejemplo. Está muy bien el ejemplo. Está perfecto. Sí, Nico. ¿Les mando una lección? Un poema. Nico es el que tiene la pileta, ¿viste? No, está perfecto. Sí, sí. Ja, ja, ja. Qué buen ejemplo. Les mando una anécdota de mi abuelo que quería escribir y demandar hace mucho, pero siempre lo fui pateando. ¿A la abuela? Se pateaban todos. Hace unos pocos días mi abuelo falleció, ¿no? Mirá, reíte ahora, Jompito. Qué hijo de mí. Hacé el chiste ahora. Qué lo parió. Te dejé, eh. Te dejé. Que en paz descanso. Yo te podré ver. Tuve la opción de dejar de... Todo era el chiste. Todo. Sí. Así que tuve que hacer esto sí o sí. Así que acá se las mando. Mi abuelo nació en el marco de una familia judía en Argentina, en 1927. Mirá, unos años después de que sus padres, mis bisabuelos, llegaran a Sudamérica desde Polonia advirtiendo que tal vez se venía una guerra en Europa. Se viene algo, ¿eh? Se viene algo, ¿eh? Y tuvo una educación judía mientras trabajaba para ayudar con los gastos de la casa. Cuando se recibió del colegio, decidió estudiar medicina porque quería ayudar a las personas y sentía que podía hacer un bien en la sociedad. Mientras estudiaba, también trabajaba, lo cual hacía que su esfuerzo sea gigante. Una vez recibido de médico, decidió especializarse en cardiología, el área que menos investigación tenía y de las más difíciles en ese momento. Una vez terminado con esta especialización, que habría sido alrededor de los años 50-60, puso su consultorio en Villa Ballester, un barrio muy antisemita, según él. Mirá. ¿Gente de Villa Ballester en la sala? Comenten abajo, a ver cómo sigue el tema. San Martín. En esos años, Marcos, su abuelo, ¿no? Sí. ¿Había dicho el nombre? Marcos, sí. Pero no lo dijo antes. No lo dijo, ¿no? No. Yo no lo escuché. Bueno, Marcos. A partir de ahora, el abuelo Marcos. En esos años, Marcos tuvo muchísimos pacientes y de todo tipo. Con algunos entabló una relación de amistad, tuvo otros que lo cagaron y en otros casos llegó a atender gratis porque algunos pacientes estaban mal económicamente. logró ser un médico muy reconocido y ayudar a mucha gente, incluso salvarle la vida a alguno que otro. Llegó a ser la mano derecha y muy amigo de René Favaloro. A la mierda. Mirá. Mirá vos. ¿Qué? Como un tiro en el corazón de Favaloro. ¿En tango qué es así? A ver. La argentinidad del palo, ¿no te acordás? ¿Qué es eso? Sí. Como un tiro en el corazón de Favaloro. La argentinidad. ¿No? Nunca escuché esa clase. ¿No te acordás del clip? Sí. Y el de Ataque 77. Los buenos mueren. Los de siempre. Todos. Los normales. Los buenos mueren. Favaloro. ¿Esa? Sí. Sí, boludo. Hay algo muy gracioso en ese clip. Que, nada, es como re triste la trama. Pero si pueden, vayan a verlo. Y el batero llega siempre tarde a cantar. ¿El videoclip? Sí, como que están todos cantando. Y el bantero hace, como que llega así. ¿El de Ataque? El de Ataque. Pónganlo. Es muy... Pero hay que te acordar, muy específico. Porque lo descubrió mi amigo Maxi y boludo, y cada vez que podía veía y me reía. Como era una comedia para mí. Y le veía el chabón que como que están todos perfectos y el chabón no se veía. Ah, había que cantar en esta parte. No existía YouTube todavía. Claro, exactamente. No podía buscar bloopers de... Están todos coordinados menos él. Bueno. Cierto día llegó un paciente que se llamaba Ricardo. Tenía un problema muy grave en el corazón que era muy difícil de curar. Ricardo ya había visitado a otros médicos y no pudieron ayudarlo. Pero con Marcos la historia fue distinta. Mi abuelo probó con un par de medicaciones muy específicas y logró curarlo. Y por lo tanto salvarle la vida. Ricardo estaba tan agradecido con Marcos que empezó a llenarlo de regalos. Llamarlo seguido y lo invitaba a comer. Lograron entablar una gran amistad. Su relación se hizo tan cercana que Marcos lo invitó a su casamiento con mi abuela. Con quien siguió toda su vida. Claramente, Ricardo fue al evento y le llevó un muy buen regalo a mi abuelo. Ninguno de mis abuelos se acuerda cuál era ese regalo. Marcos y Ricardo siguieron juntándose para así continuar con su amistad. Aunque ahora Marcos ya no tenía tanto tiempo como antes. Al poco tiempo Ricardo se desvaneció de la nada. Marcos no escuchó más de él. No recibió más sus llamados, invitaciones ni nada. Intentó comunicarse con Ricardo como sea. Pero todo era en vano. Comenzó a preocuparse por su amigo. Pasaban los días, semanas y meses y Ricardo no aparecía. Y nadie sabía nada de él. Hasta que llegó a averiguar si había fallecido. Pero no encontró información al respecto. Hasta que unos veces más tarde, mientras desayunaba, antes de salir al trabajo, y a través del diario, le llegó la explicación de todo. La sorpresa más grande que alguien puede tener. La noticia, que era tapa del diario, indicaba que Adolf H. Mann fue capturado por la inteligencia israelí en la provincia de Buenos Aires y que, para pasar desapercibido en el país, utilizaba el nombre de Ricardo Clement. El paciente al cual Marcos le salvó la vida. Eichmann fue mano derecha. ¡No! Sí, era muy conocido. Eichmann, ¿no es? Eichmann. Eichmann, sí. La mano derecha de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Uno de los principales organizadores del holocausto, en el que mataron a 6 millones de judíos, fue responsable y directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración. Tremendo. Es un periculón, la trama. ¡Boludo! Hay un documental sobre cómo capturan a Eichmann. ¿Hace varios meses? Se lo lleva, o sea... Bueno, ¿por qué no me das? Yo no, yo no, 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 nunca, no sé por qué no tenía el nombre tan presente de Eichmann. O sea, lo tenía, pero no... Sí, creo que fue uno de los pocos, corríjanme en los comentarios si no me equivoco, que lo capturaron en otro país, se lo llevaron y lo juzgaron. Mirá. ¿Y se sabe que lo atraparon acá? Sí, sí, sí. Ah, no sabía. Sí, sí, venían haciendo inteligencia los israelíes hace bastante. Ahí lo capturaron. A Marcos casi le agarró un ataque al corazón por la sorpresa que le generó. Le había salvado la vida a una persona que mandó a matar a sus familiares directos que vivían en Polonia, que quería que los judíos se mueran, que fue el casamiento de una pareja judía y en el cual se bailaron y cantaron canciones judías de festejo. La depresión que le generó todo esto a Marcos fue muy grande. Se sintió usado, traicionado, cagado y no podía hacer nada. Después de un buen tiempo de terapia y acompañamiento de sus seres queridos, logró superar la situación y hasta agradecer de que Ricardo jamás le hizo algo feo y que lo podría haber hecho perfectamente considerando su pasado. Marcos junto a su esposa tiraron todo lo que tenían de él, sus regalos, las fotos juntos, su ficha médica con todos los datos de salud y todo lo que pueda tener alguna relación con Hitchman. En los últimos 10 años de su vida, siempre que un nieto lo iba a visitar, contaba esta historia. Tenía un Alzheimer muy fuerte, por lo tanto no se acordaba de haberte la contado. Ya todos sabemos la historia de memoria y hasta pudimos anticiparnos a lo que nos iba a contar. Para una materia de mi carrera universitaria, tuve que hacer en grupo un documental y esta era la historia perfecta. Claramente nos sacamos un 10 como nota y el video fue enviado a instituciones judías como el Museo del Holocausto y el Museo de Ana Frank y les encantó. Me pidieron llevar a mi abuelo para que lo conozcan, pero él no quería ir. Decía que le iba a poner mal. Fin. Impresionante. Está muy buena. No, a él. Maestro. Muchas gracias. Bueno, la tuve que leer, no me pasa siempre, la tuve que leer varias veces porque cada vez que leía me dejaba como un frío como eso de haber tenido al principal o a uno de los principales hijos de puta más grande de la historia. Y capaz el más hijo de puta también. Y evitar que muera. No es que solamente... Es tremendo. Si, este amigo. En un momento él dice que se queda re mal porque se sintió usado, que sí, se sintió usado, pero a la vez él hizo bien su trabajo. O sea, es como los intocables que le dice que el chabón como que combate el narcotráfico del alcohol y al final le dicen, che, pero lo legalizamos al final, ¿qué vas a hacer? O sea, me voy a entrar a un bar y voy a tomar un trago. Como el chabón estaba haciendo su trabajo, no es que estaba en contra de... Entonces como que el tipo entiendo que se sienta mal y se sienta usado, pero no es que le salvó la vida a un hijo de puta. El tipo estaba... Era su trabajo de ser cardiólogo e hizo su trabajo. No, olvídate. O sea, hijo de puta puede haber en todos lados. O sea, este justo se supo que era un hijo de puta, pero le puede salvar la vida a millones de hijos de puta que no vas a saber. No, no, él estuvo perfecto y... pero es entendible igual el remordimiento. Es entendible, obvio. Es reentendible. Súper. Y otra cosa que dice que le podría haber hecho algo malo por su pasado, porque el tipo era nazi, pero eso yo cuando me acuerdo, no importa por qué, que una de las cosas que se decía era que no los vean como monstruos, porque si no era muy fácil como... Persuadirlos. No, como sacarlos de la raza humana, como decir, estos eran unos monstruos, por eso hicieron esto. No eran unos monstruos, era tu vecino, era igual que vos. Claro. Entonces que diga, no me hizo algo malo por su pasado. Capaz, el chabón era un copado, no te iba a hacer nada malo nunca. ¿Entendés? No, y también capaz que hizo tú un mea culpa. Capaz era un vecino perfecto, ¿sí? Capaz que sí. Saludaba, sí. Capaz que era re buena persona el chabón. Invitar a la pelopina, el chabón. Y también puede pasar que, digo, andás a ver, digo, esto fue después de la Segunda Guerra, el chabón estaba acá y capaz que, no sé, le cayó la ficha. Tipo, no sé, como que el chabón... No, pero es muy cínico ir al casamiento de una pareja judía, boludo. Es muy cínico. Pero vos qué decís, que lo hizo tipo del lado negativo. No es que lo sintió como... No, de infiltrado. Como un amigo. No, pero el chabón estaba en otro país con una identidad falsa. Todo esto era una pantalla para él no ser Ickman. Lo hizo como... ¿Cómo se llama el nombre? El nombre de la pantalla. Ricardo no sé cuánto. Sí, como Ricardo Kentman, no sé, Kempes. Lo hizo como Ricardo eso. Como que tenés que... Yo me lo imagino volviendo a la casa, al casamiento, y diciendo, estos hijos de puta... Sí, mirá cómo se casan. Sí, boludo, es el chabón. O sea, una persona que no tenía problema en matar de a cientos, de a miles a la vez... Es que tenía que esconder su... Por odio a una raza. ¿Pero por qué iría? Por la pantalla. Para esconder su dogmatismo. Claro, si en un país escapando de una persecución. Yo me lo imaginé tipo película como que el chabón se hizo amigo de un judío y descubrió que es buena gente. No hay intención. Pero boludo, que le hacía regalos, como que era todo como una pantalla para tratar... Igual puede ser una mezcla de todo. Pero capaz que sí, digo, es ser humano. Sí, obvio. Fue un hijo de puta, pero capaz que... Debe haber muchas cosas. No siento que haya sido todo... Siento que tuvieron... No sé, igual esto... Hay vínculos. Cada uno... Conjeturas. Sí, conjeturas. Como que siento que hubo un vínculo real y los regalos que le hicieron. Digo, me salvaste la vida, chabón. Digo, entonces te amo. Digo, sacando el tema religioso eso, si vas a lo humano, capaz que este chabón sentía algo posta por este hombre. Como que le despertó algo. Y le hacía regalos. Digo, como también puede ser que sea parte de toda una pantalla. Onda, che, yo le estoy regalando a alguien judío, le regalo cosas, yo soy bueno. Claro, a mí no me cuesta nada pensar que alguien como él, en cada regalo, en cada reunión, en cada cena que tenía con Marcos, fortalecía su cuartada. Puede ser. Su cuartada de que tenés organismos internacionales buscándote y buscando un montón de gente. Y vos tipo, Marcos va a abogar por mí, que yo soy nada que ver. Sí, como que alimentaba esa doble vida. Sí, ya sé, pero el hecho... Una vez que te encuentran, por más que Marcos testifique de otra cosa, ya te están muy cansados. Sí, pero para que te denuncien... Pero el hecho de que te salven la vida, digo, capaz... No te estoy diciendo que el chabón le salvó la vida a un judío y ahora ama a los judíos. A este judío específicamente capaz lo amaba. Eso estoy diciendo. Sí, igual puede ser capaz que le cambió un poco la... Sí, capaz, digo... La concepción de su realidad. Tenés veintipico, treintipico, treintipico, digo, cuando vas creciendo te van cayendo muchas más fichas. No tengo idea. Yo para hacerlo más épico igual, pero igual tiene sentido igual. Eso también lo baja a un ser humano. Por eso. Se decía que también... Estos son monstruos y estaba mal también ese registro. Lo interesante también de eso es que eso no lo vamos a saber nunca. Entonces es como esa suposición, ¿viste? Como que él le habrá pasado por la cabeza a los dos. ¿Puedo decir algo? No, pero yo siento que también el abuelo de este chico se sintió también más zarpado todavía. Claro. Porque estoy seguro que este... Echman, el... Digo... El nazi. El nazi se vea... Como que deben haber hecho una relación bastante fuerte. Claro, si era amigo. Entonces, más zarpado te sentís después. Porque este chabón capaz le dijo che, te quiero. Claro. Como que... Digo... Sí, sí. Yo no puedo dejar de verlo igual como un cínico, pero... Sí, lo dejé solo con mis hijas jugando toda la tarde. Claro, claro, claro. Nos fuimos de vacaciones a Kultralco. Insisto, insisto con la serie El Espía, porque justamente toca esos temas. Como los vínculos y todo esto es... Bueno, transcurre en Buenos Aires una parte... Tal cual. Sosha Baron Cohen. Sí, es como un... ¿Cuál es la de Natalia Oreiro? No, no, Sosha Baron Cohen. Ah, Sosha Baron Cohen. Ah, sí, sí, sí. Es una triangulación entre Buenos Aires... Pero... Y qué flashero me llamó mucho la atención que el chabón tenga Alzheimer y eso no se le vaya a la cabeza o sea, que se le va todo y esa historia le queda en la cabeza. Uy, boludo. Ah, claro, es tremendo. Eso es porque es una anécdota buena, boludo. Es tremendo. Te marcó la vida. Es increíble. O sea, te olvidás de la gente, pero... Che, te cuento esta anécdota. Ya me la contaste ayer, abuelo. Es impresionante. ¿Qué abuelo? ¿Qué hizo vos? Claro. Pero la anécdota perfecta. Es tremendo cómo funciona la cabeza. No, una locura, la verdad. Y creo que eso, lo que dije antes, capaz me pueden corregir en comentarios, es uno de los pocos que encontraron en otro país viviendo otra vida y lo llevaron y lo juzgaron. Te digo que a este personaje ya lo habíamos nombrado en anécdotas. ¿Posta? Una vuelta. No sé por qué no lo tenía tan presente. Ya lo habíamos nombrado en la anécdota del panadero, creo. ¿Se acuerdan que había un panadero que era en realidad un ex militante? Un ex... Ah, sí, el del chumbo. Sí, el del chumbo. El chumbo del panadero, algo así se llamaba. Sí, sí, sí. Y contaban que lo agarraba el Mossad y algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Mossad. Mossad. No me acuerdo. El grupo israelí que está... El Mossad. El Mossad. Bueno. La inteligencia. Dicen que, sí, que el servicio de inteligencia pensaba es que a este panadero el motivo por el que había desaparecido era porque lo había agarrado el Mossad, igual que a este... A Aikman. A Aikman. Mirá. Lo mencionaban ya. Mirá. En una deuda hace un montón. Les recomiendo, no sé si lo podemos poner en tarjetita por acá o en algún lugar. Dale. Vayan a escuchar al panadero que está buenísimo también. ¿Tú le vas a la voz eso, eh? Te lo hace yo. Muy linda. Perdón. Y al final, ¿qué dice el loco? Que hizo un video. Que hay un video de... Sí, hizo una tesis como... Hay un video de los dos tomando un café así en selfie, viste, de verdad. ¿Quieres ver ese video? No, ¿un video de qué, perdón? Para su facultad hizo... Tenía que hacer un trabajo. ¿Pero era escrito o...? No, un documental dijo que tuvo que hacer. Entonces hizo un documental y le pusieron 10 de 10 y lo llevaron al museo. Ah, yo cuando arrancó dije hay un documental sobre eso. ¿Será ese? Lo quiero ver. No, no creo. Es más de estudiantes. No creo que sea un documental sobre... Ah, pues hay un buen documental sobre eso. Este documental es sobre su abuelo, no sobre Ickman. Ah, ok. Porque también está el documental sobre Piepke, que es el que apareció. El Bariloche. El Bariloche. Que la misma gente que vivía con él como que no quería que lo agarren. Como que ya sabía quién eran. Pero decían como, no, pero este tipo es piola o embecil. Bueno, boludo, se conecta con lo que digo antes. Claro. Como que... Sí, pero para mí está una pantalla esa. Tipo, che, acá... Es probable. Tenemos que lavar la cara porque nos van a torturar en la cárcel si no se agarran. Sí, sí. No, pero la gente que vivía en Bariloche. Para mí es de cagón, boludo. Para mí es de cagón. Eso es de cagón. La misma gente que vivía en Bariloche. Es que es de cagón, perdón. Esta pantalla, hacerte amigo de la gente que mandaste a matar porque tenés miedo del juicio que te viene porque sabés que las tropas del infierno vienen cabalgando con... Obvio. Y sí, obvio, boludo. Si no, no lo haría. Pero obvio, el cagón es alguien que hizo algo y no se entrega. Digo, sí, es de lo más cagón. Y esto es cagón nivel Dios. O sea, no hay nada más cagón que esto. A nivel de tomar este regalo porque yo no soy la persona que me pueden llegar a cuidar. Es cínico, es cínico. Pero no quita que la relación entre ellos dos haya sido... Real. Haya sido real. Eso es lo interesante también. Es como... Sí, es que también está bueno que sea una persona compleja. Y volvemos a lo del... Que no son... Claro, no es malo por ser que quiere caos. No son monstruos. El ser humano es malo y bueno. Capaz que desarrolló una amistad del chabón. Claro. Que no quita que sea un hijo de mil putas, boludo. A través de la pantalla que hizo desarrollar una amistad. Bueno, tiene profundidad, tiene capas, una persona cierta. Me siento un viejo contando siempre lo mismo, pero mi abuelo cuando estuvo en la guerra, yo no lo conocí, mi papá me contó que él estaba prisionero de Italia y que mantuvo una amistad con un alemán y que lo salva. Boludo, la peor son peones en una guerra. Las películas. Pero escucha como que viene un alemán y le dice che, a estos Tano después de que limpian, matalos a todos. Sí. Y le hizo una seña como a mi abuelo como vista gordas y el chabón se fue. Boludo, de las películas se basan en estos momentos, boludo. Claro, tal cual. En la humanidad de los hijos de puta. Y contradicciones también. Y contradicciones. Y por ejemplo, en La Vida es Bella, ¿te acordás que el chabón se hace amigo? Digo, como que lo trata... De miente al hijo para que no piense que está en un campo. pero viste que en un momento él atiende a un médico nazi. Ay, no me acuerdo eso. ¿Te acordás de la escena esa? ¿Cómo es? Que está en el restaurante y le dice... Había uno que no iba a comer y viene el médico y le dice, che, bueno, ¿qué querés comer? Y él ya tenía la comida preparada del otro. Sí. y como que lo empieza a manipular para que pida lo que ya estaba listo y para sorprenderlo que nada. Y dice, a ver, ¿qué te gustaría comer? Ponele, no sé, bife con papa. El bife está saliendo medio no sé qué. Bueno, ¿qué tenés? Mirá, está el pescado no sé qué. Y para tomar te pido vino blanco, vino tinto. Mirá que el blanco va mucho mejor que tú. El chabón se da vuelta, agarra la bandeja del otro, se la pone y el nazi se queda como, no boludo, tipo, no puedo creer el nivel de eficiencia de este mozo y medio que pega una onda. Claro, la eficacia. Y después, más adelante, cuando está en el campo de concentración, el médico lo reconoce y le hace como un favorcito, ¿viste? Tipo, che, vení por acá, qué sé yo. Y ahí te muestra pequeños detalles. Claro, es un médico nazi, o sea, como que chequeaba quién vivía y quién no. El nivel de frialdad y japutés. Y llevarlo al extremo. Sin embargo, el chabón tipo como que ahí muestra la humanidad y que no quiere decir que, bueno, son humanos, digo, no, viejo hijo de puta que se muera. Tal cual. Pero está bueno. Pero claro, por si los pones como algo, como monstruos que solo quieren el caos, los deshumanizás y eso es lo que, para que no vuelva a pasar, que también es algo del nunca más, Tenemos que caer en la realidad de que son gente igual que uno. Que uno puede ser dogmático y caer en eso, boludo. Puede pasar en cualquier momento de la humanidad. Son personas humanas al lado tuyo que pueden hacerlo. Si vos ponés algo que son monstruos y que son los deshumanizás, queda como algo que, bueno, pasó y que justo fue gente que no fue bien. no, 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 gente, alta anécdota, gracias maestro, que en paz descanse tu abuelo y nos vemos la próxima. Respeto amor. Gracias a los pibes, gracias Juan Piti por estar acá con nosotros, gracias Cristi por elegir esta gran, increíble anécdota y por editarlo. Muy bueno. Y gracias Conrado. Y por favor, si está el video, giralo, lo quiero ver. El Doku. Gracias Conrado por grabarnos e iluminarnos de una forma tan linda. Así que bueno, gente, gracias Nico. Buen año. Gracias Nico. Buen año para todos. Gracias Nico. Buen año.